Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de Liga MX Femenil a través de la señal de VIX Pumas que recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, las actuales campeonas del torneo mexicano en esta jornada 13 de la apertura 2022, los saluda El árbitro central dice ¡Vámonos a escribir historia con un balón! Ya tiene la esférica Chivas que viene a la Ciudad de México con la consigna de llevarse los tres puntos y confirmar, distribuye por el centro donde Montero puede extender por derecha y tener una mejor salida por ese lado Pegada a la banda tiene una Montoya, prefiere avanzar y tocar una buena esférica para Soto Rubí ya se acompaña con Montoya, por el centro está Bolli, servicio, tiene buena altura ¡Adelante sale! Fuerte Melanie Villeda, de las mejores porteras que van de por aquí Traigo muchos, porque me tocaba contigo y sé que te gusta repasar la numeralia en este tipo de compromisos Chivas acumula tres juegos seguidos en Liga y Liguilla sin perder frente a Pumas Dos victorias y un empate, pero... Edwin Esaú, Coelho, así como Diana Estefania, Pérez Borja como cuarta árbitra ¡Cuidado la pelota que quedaba! La está dejando libre por ahí Blanca Félix, puede venir el disparo de lejana distancia Se pide mano, es mano, salió Jackie y tapó el disparo y además la pintan de amarillo Y muy parecido, así cayó un gol la temporada pasada y Liana a través de Pumas En un disparo de lejana distancia donde acabó meciendo las redes del equipo de Chivas Y sí, bien... Se perfila Gaby, chanflazo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Goby Juárez! ¡De planta un beso a la pelota! Oficio 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Ileana abrió el marcador Pumas! ¡Qué golazo! ¡Qué forma de iniciar este partido! Que lo decíamos, no va a ser de demasiadas emociones Y ya inician con tan solo, creo que son 4 minutos Gaby Juárez le pega de forma espectacular Nada para... Para atrás de nuevo con Jaramillo Velocidad tiene y de sobre Ya se le abrió el espacio, claro ¡Mala marcación de Pumas! ¡El centro! ¡Bueno el toro! ¡Otra vez Melanie! Con los puños Y ahora Lu tiene que echarla por afuera Pero le abrieron todo el espacio Y a Juliana le dejaron pasar sola a Jaramillo Muy bien, Caro Jaramillo ¿Qué jugadora es Caro Jaramillo en verdad? Balón de oro para mí en este año futbolístico Es impresionante lo que hace Caro Jaramillo Cómo genera, cómo... Y creo que todavía Chivas no logra asimilar y aterrizar ¿Te dejó? ¡Chandra le pega! ¡Chandra! Para afuera Error en la salida de nuevo por parte de Chivas Hay que recordar que de una forma muy parecida Se produjo el primer gol porque vino así la mano De Jackie Rodríguez Pero se están equivocando en la salida Te recupero, Maffer Chivas que pudiera hacerse de la pelota Esférica, filtrada Allá viene Rubí El centro de Rubí ¡Qué bueno! ¡Pelota! ¡Ya pasó! No le puede pegar de primera intención La van a dejar El disparo de derecha ¡Atrás! ¡Aparece Melanie! ¡Llegó Kimberly! Y le planta Y le empeina la pelota No le puede dar la fuerza necesaria Se salva Pumas Pero llegó de nuevo por el lado izquierdo El equipo de Chivas Pero lo fantástico de Chivas Es que puede aparecer Jaramillo Por el sector de la izquierda Surtiendo para... ¡Qué bárbaro! Es toda la reacción blanca Gracias Impresionante Está padrísima Buena pelota para atrás Allá viene Chivas por izquierda Está sola Venezuela se va a meter ¡Viene el primero! ¡Viene el primero! ¡Gol! 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 Que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas Gracias a GLP Seguros Fundación Televisa Y tú de él, golazo de Chivas Llegó de manera individual Pero la forma en la que la termina Rubí Hace precisamente eso de la pelota Una piedra preciosa Fantástico lo de Rubí Soto Demostrando por qué tuvo experiencia en el viejo continente La jugada que ahora sí se teje por el costado de la derecha Una banda que no había sido explotada por el rebaño sagrado Le cede en el esférico Y ella hace la individual El ataque te empata y te puede dar la victoria El árbitro central dice vámonos Arrancan los segundos, 45 minutos en CU Uno por uno al momento en unos primeros 45 Que fueron extraordinarios, llenos de pasión Salieron a dar una rueda de prensa Tanto Jorge Vinda, el estratega Espérame, qué pelota la presiona de Rubí Allá viene Rubí, pero extraordinario lo de Melanie Qué lectura de Melanie Otra portera les aseguro se hubiera quedado clavada en su marco Pero cómo lee la jugada Melanie Ileana, esto tiene, esto era de gol Pero lo que hace Melanie es extraordinario Muy bien el manejo del área Y ve nada más, hasta dónde sale Mel Pero lo dices perfecto Cómo intuye esa jugada Para conducir, pegada a la banda tiene Montoya Lleva con Montoya, Montoya le tira la pelota muy larga Muy larga Montoya Llegó Montoya por la esférica La alcanza a controlar Quiere hacer el autopase Le cierran entre dos El rebote lo gana Montoya Montoya viene con el servicio Segundo postre Recentro que no alcanza a llegar Ni Valenzuela ni tampoco Boyi Se la pierde Chivas Gran jugada de Montoya Les pone la pelota Sus dos delanteras No alcanza a poder el recentro Valenzuela la pedía Boyi La pedía de cabeza Y vimos la expresión Se salva Pumas Saque de meta Oye qué peligrosa es Yoseli Esa posición Híjole Es que hablábamos de Nati De Nati Macías Si es que está bien Anaí lo hace bien Aria la deja del centro Le pega de zurda Atrás Félix Precisamente llegó Le pegó Yanicio Le pegó Anaí Me parece que fue Anaí La que llega Yo también quisiera ver la toma Porque sale muy despacio El disparo Y Leana Maffer Primero del centro De él Queda rebotado Se compone La deja Y el tiro sale Sumamente despacio Y si fue Anaí ¿Verdad? La recién ingresa Te va a hacer Te va a Cabezazo ¡Gol! Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar Salió muy bien En línea Puma Se dejó hasta Tres futbolistas Pero hay que revisar Porque la que remata Me deja dudas Vamos a ver No era fuera de lugar ¿O sí? Yo creo que sí A ver Nos la repites otra vez Mi estimado Pero este La ganó Bolli Tocó Se viene el segundo El segundo El segundo ¡Gol! 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 ¡Vivas! ¡Delfine Valenzuela! Por el empoderamiento Porque se transforma En 10 cursos De desarrollo humano Para mujeres indígenas Gracias a GnP Seguros Fundación Televisa Y TUDN ¡Cayó el segundo! ¡Mori Férmora! Jugada que pasa Por los botines De Bolli Que se la deja A Valenzuela Un tanto complicada Y ella resuelve De manera extraordinaria Cuarto gol Para Valenzuela En esta apertura 20-22 Y la verdad es que Pumas ya estaba Luchando en demasía Contracorriente Con 10 jugadoras En un partido En el que se habían Visto superadas La mayor parte del tiempo Y en la Que no había Recto de Damaris No salía Si salió Y el árbitro dice ¡Vámonos! Termina el partido En Seúl ¡Los Chivas! Se levantan Con el triunfo Y se llevan Los tres puntos Es más firmada Partido No el más prístino ¡Vámonos! 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 Gracias.